Buenos días a todos comunidad guapileña, les habla el doctor Andrés Álvarez Paniagua desde el establecimiento Farmacia Guapileña, Guapile Centro, Conti Guaper y Mercados. Les invito a que nos visiten, aquí les podemos ofrecer todo lo que es despacho de recetas, consulta farmacéutica, toma de presión arterial y aplicación de medicamentos inyectables. Quería también invitarles a que utilicen la aplicación de GTI para realizar sus pagos empresariales de la compañía CEFA, ya que esto es bastante agilizado, nos ayuda muchísimo a lo que es ver todo lo que estamos pagando, lo que son las facturas con su respectiva fecha, fecha de vencimiento y aplicación de lo que son notas de crédito, todo bien desglosado como la ley manda y de esta manera no utilizar lo que son efectivo, que eso es un riesgo para lo que son asaltos, no hacer cheques, que también eso tiene un costo monetario, y es mejor todavía de lo que es una transferencia bancaria, ya que ahí se viene todo desglosado, como les dije anteriormente, todo lo que desean pagar. Es una aplicación bastante confiable, ya la he utilizado bastante, probé una vez utilizándola y me fue súper bien, desde entonces la seguí utilizando, ya que le ofrece bastantes beneficios, entonces ahí los podemos invitar a que la utilicen.